Y como visteis ayer, efectivamente en este Real Madrid, todo lo que pueda parecer simplemente pues mano suave, tranquilidad, pasotismo, desde luego no es desde luego lo que refleja la realidad. El despido fulminante de Nico Mijic como servicio o como jefe de servicios médicos del Real Madrid creo que es un buen síntoma de lo que es este equipo blanco, que aunque parece que no ocurren las cosas, aunque parece que vayamos con toda la discreción del mundo para no llamar la atención, para no andar creando titulares innecesarios, prensa, medios, etc. Lo cierto es que por dentro las cosas que se cuecen son todas. Yo diría que cubre absolutamente cualquier tipo de espectro y que las cosas ocurren y que hay rollos y que hay movidas, pero que el Real Madrid intenta llevarlo lógicamente con toda la discreción del mundo hasta que llega un día ¡pum! y sale pues lo que tiene que salir. Pero sale cuando ya ha ocurrido, sale cuando ya no hay marcha atrás. No hay rumorología, no hay especulaciones, no hay nada, no hay filtraciones, no hay nada. No hay absolutamente nada más allá de lo que estamos viendo. Entonces el despido de este jefe de los servicios médicos, precisamente por el tema de Arda Guller, porque ha sido el detonante, ha llegado precisamente probablemente después de una serie de largas discusiones, reuniones, donde el Madrid ha entendido que la opinión de este médico o lo que se ejecutó en base al criterio de este médico, pues no estaba en cierto modo alineado con lo que el equipo buscaba. Porque otra recaída más del jugador ha hecho que al final termine ocurriendo que, bueno, pues la verdad es que me llama la atención que por el final terminó operándose en contra, ¿vale?, del criterio de este doctor. El jugador ha vuelto a recaer, con lo cual la lesión no sé hasta qué punto. Estas réplicas que tiene no sé hasta qué punto son derivadas de la operación. O sea que a lo mejor este doctor no estaba tan equivocado, pero aún así le han fulminado. O sea que poco más se puede decir. Pero por lo menos para que veáis que Florentino dirige el equipo desde dentro con mano de hierro. Nadie se equivoque, con mano de hierro. ¡Suscríbete al canal!